Guanajuato es uno de los cinco estados con mayor turismo del país. Tan solo el municipio de San Miguel de Allende fue elegido como el mejor destino turístico del mundo por la revista Travel. Hace algunos años, Guanajuato era considerado un estado tranquilo, con un importante desarrollo industrial en municipios como Celaya y un crecimiento urbano exponencial en León. En general, había calidad de vida y seguridad. Pero en los últimos años, el incremento de violencia, inseguridad y crimen organizado han convertido a Guanajuato en el estado más peligroso de México en el 2018. Tan solo de enero a abril, las cifras de homicidios dolosos fueron las más altas registradas dentro de este estado, alcanzando los mil homicidios, superando al Estado de México y Guerrero. De 2015 a 2018, el crecimiento de homicidios dolosos en Guanajuato ha sido de 400%. La tasa mensual de homicidios dolosos en Guanajuato es el doble que el nacional. La cifra roja es de 7 personas ejecutadas por día. El crimen organizado y el narcotráfico son las principales causas por las que hoy en día Guanajuato no es el estado seguro que fue. La situación de este estado es solo uno de los ejemplos de violencia e inseguridad que se vive en nuestro país y que va creciendo día con día. Algún día, México podrá vivir en paz. Gracias. 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 Gracias.